El proceso para un cliente que quiere vender, primeramente nos entrevistamos con él y a partir de entonces se coge y se implementan una serie de acciones como puede ser una valoración del inmueble, se analizan cuáles son las necesidades del cliente, se ajustan al mercado y se pone a la venta. Luego hay un proceso de homestaging que nosotros no le llamamos así porque nuestro cliente no lo entendía, le llamamos puesta en escena y consiste en un servicio que lo que da es valor, da más valor a lo que es la propiedad. Nosotros básicamente tenemos acuerdos con los portales más importantes y lo que hacemos es que tenemos un posicionamiento preferente en esas páginas, luego tenemos también las pantallas gigantes de nuestro escaparate que tiene mucho flujo de gente y luego tenemos lo que hacemos es un cruce con nuestra base de datos de compradores especialmente filtrados en fase de búsqueda que eso es lo que más rendimiento nos da. Bueno al cliente que quiere comprar se le hace un estudio de viabilidad realmente para ver si que realmente pueda comprar, segundo se le hace un estudio de cuál es su capacidad de compra hasta qué precio poder podría llegar y a partir de ahí pues se hace una búsqueda específica por las necesidades de ese cliente o sea se le busca exactamente la propiedad que realmente necesita o que nos que nos pida o sea es un trabajo inverso al que es el de venta, el de venta es un trabajo específicamente pensado para el vendedor y en este caso concretamente es un servicio especialmente diseñado y preparado para el comprador. El cliente de alquiler va por otro por otro camino totalmente diferente también se analiza lo que es su capacidad de pago de esas cuotas y luego pues bueno se analiza también que a través de unas compañías de seguro que realmente pasen esos filtros y a partir de entonces pues se visitan los inmuebles que quieran ver. Nos pedían mucha gente pues si conocíamos empresas de mudanzas o si sabíamos de alguna empresa que alquilara furgonetas y tal y surgió de ahí de la necesidad de nuestros clientes. Les dejamos una furgoneta de grandes dimensiones está ya preparada y equipada con todos los elementos necesarios para poder hacer una mudanza es lo suficientemente grande para poderla hacer en un solo viaje o sea no tiene ningún coste ni nada para nuestros clientes. Intentamos de ayudarles escuchándoles cuáles son sus necesidades y buscando una solución.